Música Hey buenas a todos chicos estamos aquí en otro video para el canal Estoy en The Break Home Piratita Vamos a ver que tal nos salen estas dos partitas Por que dos, por que estamos con falta de tiempo Jejeje Si los aguantas un poquito A uno creo que lo tiré mientras iba corriendo yo El otro casi llega Ok Jejeje Entramos los dos casi a la vez Imagina A ver doble punto ya sabe que no Eh ya debería no llevar más Joder que más le hallao con los bloques Vale que me han tirado Que viene que viene que viene No me vienes No me vienes La que le acabo de hacer La que le acabo de hacer primo No me buggees con tus bloques Ahí está buggeo 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 Venga Ay, ay, ay Ok ¿Cuándo ibas? No Me caí en el último Me caí por un huequito No me encuentro Güe Pero si tú a dónde vas Salma de cántaro Ah, pues a dónde va Te caí tú también Sí, también me caí Pero lo tiré O sea Ahí, bueno Joder Me mató Pero creo que lo tiré No Ah, no, caes Aquí Ah, no caes No caes No caes No vas a caer No quieres caer No quieres caer Mira, cáete Joder Claro Esta Sí se nos acaba de complicar la partida Hermano 2-0 Pero mira Están aguantando Están aguantando como todos unos cracks Ahora sí voy a jugar Que me acaba de matar Me acaba de matar No me buggees Aleluya Otra partida 5-0 Ya está la vez No, a que no nos hagan el punto de la humildad Nosotros somos los anti-humildes Joder ¿Cómo te decía? Lo primero que digo Lo primero que hacen A T Güe Güe Abajo Güe Ay Me mató Me mató Ah, no Ah, pero Pendejo Te pasa por Pendejo Eh, creo que nos van a hacer el punto de la humildad No Nos van a hacer el punto de la humildad No Uy, que sí Ay, que sí Ay, que sí Bueno, bueno, bueno Ay, que no Casi entro yo, hermano Casi entro Casi entro yo Venga Anda No, tranquilo que esto es 5-0 Vale, win Casi Siguiente partida Costa más de aquí en la siguiente partida Vamos a ver qué tal nos sale Esta partida aquí Esta vez ya no somos el equipo rojo Somos el equipo azul Y hemos ganado solo con el equipo rojo Así que tenemos que ganar también con el equipo azul No, no puede ser posible Vale, thank you Punto Si me acabo de dar cuenta Digo, what? Estos bloques aquí Cuando me doy cuenta Del pirata por ahí Pasando como si nada Joder Lo estaba haciendo bien Hasta que manqué Como nunca he manquéado En mi vida Eterna Thank you Thank you, my friend Thank you very much Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Yo la verdad No utilizo para nada La espada En este modo ¿Qué quieres que te diga? Uh, muchísima gracia O sea, no sé Desde cuándo Tú me haces tantos favores Ay, hermano Ay, hermanito Primo arma de cántaro Joder Ahorita sí me acaba de dar una Que flipas Eh, tira, tira Tira, tira Tírate para atrás Tira Tírate para atrás No vaya a ser que tengamos aquí Un serio problema Joder Pues sí que lo vamos a tener Pues sí que lo vamos a tener No, sí, sí, sí Claro La revelación Totalmente En franca Francazo 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 en la vida Pues gracias, pirata Te lo agradezco Ay, amigo Ya ganamos otra parte O si se está haciendo un búnker, hermano Si se está haciendo un completo búnker El vato Adiós 5-0 5-0 Ay, amigo Bueno, chicos Estamos aquí en la siguiente partidita A ver Otra vez el equipo azul Pues A ver si la ganamos también Para hacer un pleno Esto, todo esto Lo estamos grabando El mismo día Así que Toma en cuenta Lo que estamos haciendo El mismo día Mientras grabamos esto O sea Que no me quería saber Estamos Reventando Hermano A mí no me importa Que me pongas una pared en frente Si te paso por el lado Para que horren en la pared Si por al lado también se puede ir Que entras conmigo Hasta luego A uno lo hice entrar primero Y el otro se cayó Antes de pegarme Pobrecito Bullying está mala Que bullying le está Hala Hala Pan de gastro Pan de gastro Muchas gracias Pero que te caiga Que te caiga Tranquilo Tranquilo Hermano Trenerero Que vamos a hacer un pleno Que no nos hagan El de la dignidad Yo no quiero eso Pero te aguanto Joder No, no Vale Si es así Vamos a Nos van a hacer de leña No, tranqui Ese ya valió No, no, no Vale, thank you Vale, son muy colaboradores Vamos pirata Vamos pirata Dale, te cobro Toma Sí, por aquí Por aquí Por aquí Por acá Por acá Sí, sí La verdad Sí que colaboran Bastante Más te lo digo 5-0 Van a hacer 5-0 Ya fue Bueno chicos Hasta aquí el video Uy Espero les haya gustado La verdad Suscribiros al canal Si no están Compartir con todos Sus amigos Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Bye Chau 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 ¡Gracias!